porque hoy la conversación se abre en grupo fórmula bienvenido ya regresa fórmula noticias los negocios ya está con nosotros mauricio flores en donde te encuentras mauricio porque creo que tenemos un pequeño detallito con tu internet vamos a escuchar solamente tu voz pero no estoy en la ciudad de méxico pero amigo hay un problema muy severo en toda la ciudad de méxico en el valle de méxico con las señales de internet eso está relacionado también con la colocación de las antenas 5g esto ya está siendo incluso un tema que se está discutiendo en el cerrado de la república porque se están generando interferencias que no existen en otro lugar del país entonces bueno lástima que esté que no nos podemos ver pero lo saludo con mucho con mucho cariño la verdad está en que pues este eso del 5g realmente está resultando un dolor de rodillas y un poquito más arriba pero bueno hablando de dolores en salva sea la parte que onda oye vi que ayer no sé si ese vaya a ser tu tema que ya hay camino para recuperar la categoría 1 sí así es y es un camino político mi querísimo amigo porque esto lo esperan recuperar pues de aquí a que acabe el año o sea realmente después de casi 17 más de 17 meses 18 meses de la degradación de la categoría 1 a la categoría 2 de avión que impedía que nuevos aviones mexicanos nuevas abrieran nuevas rutas los nuevos itinerarios incluso bueno pues llega ya un acuerdo ayer en washington una comisión de muy alto vuelo va el bueno ya es próximamente el secretario el señor jorge núñez lara pues ya ya va que vuela ya el señor jorge arganis tiene problemas muy severos de salud se le está esperando a que finalmente él solito decida este pues que ya no va a seguir a cargo de la secretaría pero también fue el subsecretario de transporte el señor rogelio jiménez ponzi y el nuevo el nuevo el nuevo pues encargado de la agencia federal de aviación civil otro general el general vallín fueron allá y pues se reunieron con el encargado con el mero mero de la federal aviación agency administration perdón y pues y finalmente se acordó una ruta crítica una ruta crítica para que se levante esta pues podemos decir esta sanción a la autoridad mexicana que no a la aviación mexicana de tal manera de que estaríamos viendo probablemente hacia lo que sería enero febrero ya que se reanuden de manera normal el crecimiento de vuelos de empresas mexicanas hacia allá hacia los eeuu la verdad mi queridísimo amigo es muy valioso y muy importante que se logre esto de entrada el primer beneficiado de ello van a ser las empresas mexicanas que perdieron nada más en los primeros 12 meses algo así como un millón trescientos mil asientos de personas que pudieron haber volado por aero méxico por volaris por viva aerobús a la unión americana y que pues ni modo como no había capacidad para atender ese mercado pues agarraron por united continental delta por alaska y lo cual finalmente pues pues representó y repito son datos a un año todavía habría que evaluar el impacto a lo largo a lo largo de todos estos meses en el primer año la pérdida estimada fue de 1200 millones de dólares nada más interesante mau por lo que significa ya lo dices y también puede ser de quitan esta no sé si de verdad intención o amago de pues romper con estas libertades que la aviación las ha tenido siempre muy bien puestas mau tú sabes de qué estoy hablando son temas muy específicos pero que no permiten que una aerolínea que sería en beneficio de nosotros sin duda pero sería en detrimento de la industria aérea mexicana que a qué me refiero a que una aerolínea por ejemplo united airlines se le permite en méxico tener un vuelo mérida ciudad de méxico ciudad de méxico monterrey imagínate lo que podría ocurrir con eso sería 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 bueno para el consumidor por supuesto pero sería el último clavo en el ataúd para la industria aérea que es lo que se ha hablado y se ha conocido a lo largo de las últimas semanas en torno a esa necesidad también que tiene el propio gobierno de impulsar la industria a como de lugar y también darle potencia al tema que tiene que ver el aifa no pues sí mira también una cosa importante mi querísimo amigo es que lo que tendríamos en una circunstancia de esta de una quinta libertad irrestricta pues beneficia al consumidor relativamente lo beneficia durante algunos meses cuando haya por ejemplo fuerte demanda pongamos en este destino pongamos hacia los cabos no porque es temporada vacacional y la gente dice no pues me conviene mucho ir a los cabos por una línea americana que hace cabotaje digamos que vuela desde de no sé de miami ciudad de méxico ciudad de méxico los cabos no estoy imaginando una ruta pues le puede servir el momento en que haya oferta de vuelos pero el momento en que pasa esa temporada pues las aerolíneas dicen bueno pues ya no hay pasaje pues me regreso a cubrir mis otras rutas y entonces se genera desconexión y eso mi querísimo amigo lo sabemos desde los tiempos tú estabas muy jovencito también cuando tonó aeroméxico en la requisa esta de los años ochentas este pues ciudades importantes como guadalajara como monterrey acapulco sufriendo de una manera tremenda la pérdida de viajeros por vía aérea entonces este eso de las quintas libertades pues es engañoso y cuando menos en la experiencia que ha habido en perú que ha habido este en argentina misma la situación que ha pasado pasó en su momento también en colombia pues no resultaron positivas como tú dices terminaron desbaratando la industria nacional pero amigo este otra industria que está pues ahora sí que pasando aceite pues es la petrolera amigo estamos hablando de petróleos mexicanos estamos hablando de que pmex si hoy te nos fuiste querido amigos más sin querer vamos cierra tu pantalla mejor porque estamos estamos tu vídeo perdón porque estamos teniendo problemitas con la calidad del internet y cuando cerramos el vídeo del zoom mejora la voz a ella lo cerrase a ver perfecto ya ya está cerrado venga así bueno estas latas pero te decía el caso de pmex que a pesar de que en el segundo trimestre tuvo ganancias de seis mil doscientos millones de pesos pues otra vez se va a los números rojos con más de 52 mil millones eso en el tercer trimestre de este año y si le agregamos que la comisión fral de electricidad se fue a pérdidas con otros 50 mil bueno pues ya llamamos que en pérdidas en las empresas insignia del estado pérdidas de ciento dos cerca de ciento tres mil millones de pesos acumuladas en lo que va de estos los primeros nueve meses del dos mil veintitrés ello por supuesto pues va a cargo de los contribuyentes de un presupuesto que que nos sigue pesando y sobre todo porque en el caso de la petrolera si bien es cierto que ha reducido sus pasivos en prácticamente un cinco por ciento los pasivos que tiene hoy acumulados más las pérdidas pues arrojan un capital negativo que le ponen no de ahora sino desde hace doce años todavía más como tú decías un clavito en la tumba sigue estando en quiebra técnica y pues sí hace muchas aportaciones al estado pero pues también representa la mitad de la deuda de nuestro país mi queridísimo amigo pues sí es muy importante eso me quedó mau por más en un país no con con la necesidad de recursos con la pues urgencia de también atender otras otros rubros y bueno pues con la escasez de los mismos y ver ver como al menos estas dos empresas pues padecen este tipo de situaciones adversas en sus finanzas internas por último mau que más nos compartes esta esta mañana así es oye última cosa pues la cuenta pública dos mil veintiuno once mil millones hay que precisar por aclarar hay que ser muy muy exactos a ver estoy ahí amigo ahí estás pero te nos va a interés es itinerante yo creo que colgando tienes que hablar rápidamente a tu proveedor del servicio de internet tengo que hablar a quejarme con total play porque no está funcionando a mira son esos amigos de total play pero bueno adelante me quiero mago y pues te digo este mi querísimo amigo pues lo que tenemos en la cuenta pública observaciones por once mil quinientos once mil millones de pesos cerrados cuenta pública 21 en la revisión individual de algunas de las entidades del gobierno federal todavía habrá todavía habrá que definir habrá que definir si efectivamente este pues va a funcionar si va a funcionar este estas observaciones no todas derivan no todas derivan en sanciones muchas veces se compensan se solventan y se resuelven los problemas sin embargo este mi querísimo amigo el problema el problema de fondo es que todavía no salta por conocer la cuenta pública completa esta la veremos seguramente hacia febrero del año que viene pero en el caso específico del iconza que es una de las empresas que forma segalmente seguridad alimentaria mexicana pues estas pérdidas no estas pérdidas estas cuentas para aclarar que nada más que en una primera revisada salieron doscientos cincuenta y ocho millones de pesos este que este tiene una interplanera intergaláctica rápidamente en 30 segundos rápidamente méxico quedó de importar de eeuu con joe biden 20 mil toneladas de leche en polvo sí pues están engañando a los eeuu tenemos los documentos en los que se está comprando a proveedores mexicanos que ya estaban sancionados por la auditoría superior de la federación estamos viendo pues que sigue pues que sigue la mata dando ahí en segalmex y en dicón sanitario bueno pues mao te abrazo te deseo un excelente fin de semana cuídate mucho y estamos en contacto y márcale a tu proveedor de internet de inmediato abrazo gracias ahorita los voy a agarrar a cachetar no 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 tranquilo cero violencia por favor no promovamos esos actos gracias mao abrazo gracias vamos a la pausa comercial las 8 42 regreso